Bienvenida, Cami. Buen día para todos. Bienvenidos para todos los chicos que están empezando la escuela en este momento. La verdad que caritas de emoción, ¿eh? Yo me imaginaba que quizás había alguna carita medio tristona que se les terminaba en las ocasiones, pero no. Estamos aquí con la directora general de la escuela 130, Andrés Bello, que la estamos interrumpiendo en el acto inicial, digamos, porque hoy arrancaron las clases con todo, están aquí todas las autoridades. Contanos un poco sobre este acontecimiento que te ocurrió en este momento. Bueno, yo soy, digamos, la directora general de primaria y realmente las clases tienen que empezar así, con un acto, con un buen marco de padres, de niños, de docentes, de auxiliares de servicio, porque la escuela pública es eso, ¿no? Es conmociona al barrio. Yo creo que hoy lo que estamos haciendo ahora es la entrega a cargo de Unilever de las túnicas, de las moñas a los niños, y estamos entregando todo el material de los libros de matemática y de lengua a todos los alumnos. Yo creo que, bueno, es la programación. Tenemos un buen año en cuanto a elección de docentes. Los docentes han elegido bien el tema de los cargos. Por lo tanto, estamos al día de hoy con muy pocos cargos vacantes. Lo que nos pone felices es, bueno, de dejar un año electivo comenzando en buena forma. ¿Cuántos alumnos empiezan hoy las clases en las escuelas públicas de todo el país? Tenemos 340.000. 340.000, incluidos los niños de educación inicial. Hubo un crecimiento importante en tres años. Estamos casi a 10.000 alumnos a nivel de todo el país que no cursan tres años, que en realidad se está universalizando, de hecho, ¿no? ¿Qué útiles les han entregado a ustedes a los chicos de primaria? Este año entregamos útiles en kits a la escuela. La escuela recibe cuadernos para los niños más chicos, recibe lo que tiene que ver con los libros de lectura, de escritura, recibe materiales, por ejemplo, para los grandes de cuadernolas, cajas de colores, hojas. Bueno, esto en realidad, para sintetizar, son 73 millones de pesos que están presupuestados, que el Consejo dispone para que los alumnos tengan materiales. Y para lo que resta del año, digamos, que recién está comenzando, ¿qué proyectos se tienen? ¿Qué ideas? Bueno, acá estamos en un año de cambio de autoridades. Nosotros lo que dejamos armado tiene que ver con lo que son las 84 escuelas donde hay inclusión de niños discapacitados, Remandela, dejamos armado la elección de cargos de arte en todo el país, hemos armado el inglés, tanto por videoconferencia con Ceibal, el inglés con profesores como en esta escuela, escuelas de tiempo extendido y tiempo completo, y dejamos lo rural con unas escuelas que tienen inglés sin límites. Por lo tanto, parte de lo que nosotros dijimos se está cumpliendo. Luego los resultados de lengua y matemáticas, yo tengo esperanza que en el 2022 se muevan las estadísticas y mejoremos en lengua, matemáticas, y sobre todo también en convivencia. Muchísimas gracias. Y ahora con tu permiso vamos a ir a hablar con los chicos que se los ve que están muy contentos. Acá estaban saludando ustedes, querían hablar me parece, con la tele. ¿No? ¿No quieren contar sobre este primer día de clases? ¿Costó despertarse hoy? Sí, me costó mucho, la verdad. ¿A qué hora hay que despertarse para venir a la escuela? A las 8. A las 8. ¿Y a qué año pasan? Sexto. ¿Por acá? ¿A qué año pasan? A sexto. A sexto. Acá están los chicos de sexto me parece. Sí, son niños de sexto. ¿Y costó el madrugón? Sí, sí. ¿Pero no costó el madrugón? ¿Pero no costó? No. ¿Estás contenta de volver a la escuela? No. Porque la primera semana cuesta un poco, no va a acostumbrarse. ¿No cuesta la primera semana? No. Yo tranquilo. Tranqui. ¿Y ya conocen a las maestras de este año? Sí. ¿Buena onda? Sí, buena onda. Las queremos mucho. Ah, bueno, las quieren mucho. ¿Y ya saben en qué clase les tocó? Si les tocó con sus compañeros. Sí. Somos 32 en una clase. ¿Cómo? 32 en una clase. ¿Y con compañeritos nuevos también? No. Se mantiene más o menos la nueva generación. Miren, miren, ahí viene la cámara. Saluden porque estamos hablando sin verlos. Bueno, vos sos el que me contabas entonces que no costó despertarse. Porque me mojé. ¿Y vos? ¿Ayer costó dormirse entre los nervios? Sí, pero no tenía nervios, no tenía sueño. No tenía sueño. Venían muy acostumbrados a las vacaciones, que las vacaciones no se pasa sueño. Yo no tenía nada de sueño. ¿Y las nervios de pasar a sexto? Tenía mucho. ¿Sí? Sí. ¿Qué esperas para este año? Lograr nuevas metas. Nuevas metas. Y a los compañeros ya los conoces a todos. Sí. ¿Y las clases ya las saben? ¿Ya saben qué salón les tocó? No. Más o menos. Más o menos. Parece que nos vamos a tocar el de allá atrás. Algunos dicen. Pero sí se saben los compañeros porque es un sexto solo y son todos los mismos del año pasado. Ah, claro. Entonces no les tocó mucho el cambio ese. Bueno, chicos, suerte en el primer día de clases entonces. Gracias. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! El día de tu cumpleaños te hiciste famoso. ¡Feliz cumpleaños! Bueno, seguimos con ustedes, chicos. Nosotros nos quedamos por acá. Ahora nos sacamos fotos con todos, por supuesto. Seguimos con ustedes. Impecable. El alboroto del primer día de clases. Un sí me dio. ¡Ay, sí! Sí. Un comienzo. ¡Ay, sí! Sí, ¿cómo le habrá ido a Cami con su primer día de clase, no? No seas peleador. No seas peleador. Lo habrá llevado, lo habrá acompañado. No seas peleador. ¡Qué mal! Capaz que lo dejó un rato antes. Agustín lo defiendo a muerte. O lo llevó, lo llevó. No, al primer día no lo lleva la bañadera. Al primer día lo llevó. Yo para mí lo dejó a las ocho y arrancó para el móvil. ¡Ay, no! ¡Qué maldad! No sabemos cuál es la clase, pero... No, yo creo que el tercero está. Tercero o cuarto debe estar, ¿no? ¡Qué malos que son! ¡Qué señores! Ya quisiera ser en esa jugueta y esa jugueta. ¡Ay, no te lo puedo creer! Arrancó marzo. Temporada del Monofocal en Óptica Estela Hinchuk. Temporada del Monofocal. Claro que sí, durante todo marzo, Óptica Estela Hinchuk. Te espera con un descuento, presta atención. 50% está apareciendo en pantalla. Sí, 50% de descuento en Monofocal. Acordate, ¿eh? Tenés miopía, hipermetropía, atigmatismo, presbicia, óptica, Estela Hinchuk. En Montevideo y en Punta del Este, 7 sucursales. Dos allá en el Este, 5 acá en Montevideo abiertas. Todo el año con un 50% de descuento. Dale, ponete las pilas. Muy bien, ayer volvió séptimo día por la pantalla de la tele. Exactamente, Hugo.